Váyanse a la casa grande, niños. Vayan, vayan. Ya me voy, Rosaura. Ya no me dice señora. No se lo merece. Lárgate. Me voy, pero con la frente en alto. Porque usted sabe que yo no he hecho nada malo. Usted lo sabe. Tú eres una ladrona. Y te estás robando esto. ¡Esto es mío! ¡Dame a casa! ¡Esto es tuyo! Ahora es tuyo. Te lo regalo. ¿Quisiera matarla? ¡No! Y te vas a la cárcel, no solo por ladrona, sino por asesina. Vamos. ¿Qué sigas hablando con ese peón? Nada, fui a despedirme de los caballos. ¿Sí? ¿De los caballos? ¿Por qué terminaba con esa cara tan rara? ¿Qué le dijiste que te ibas de viaje? Por supuesto que no. ¿Cómo se te ocurre? Es Fernando. Está que me llama como loco desde anoche. Contéstale, de repente es urgente. No, no, no. Aquí lo único urgente es que nos vayamos cuanto antes. Carolina nos está esperando. Toma. Tómate, escóntese. Gracias, Machi. Gracias por todo. La verdad no sé qué hubiese sido de mí sin ti. No hubieras conocido a David. No te estaría fugando con él. Te llamo cuando puedas, ¿sí? ¿Dónde vas a estar? En la casa de un amigo de David, creo. No sé. ¿Le puedes dar esto a mi mamá? ¿Y esto a Fito, por favor? Cuando se entere, se va a ver loco. Dile que lo quiero mucho. La verdad, espero que sea muy feliz. Ay, Carolina, tampoco te estás muriendo. Tengo mucho miedo, Machi. Tengo mucho miedo de lo que vaya a pasar. Siento como un nudo en la garganta. Una cosa aquí. Tengo muchas ganas de llorar. Bótalo. Llora ahora. Mejor. Porque si lloras con David, va a pensar que no te quieres ir con él. Sí. Eres la mejor amiga del mundo. Tú también. Ay, no, no, no. ¿Cómo, cómo? Mis lentes, Beatriz. Ahí están tus lentes. Ahí está eso. Aló. Fernando. No encontramos nada anoche. Alejandra tiene la sospecha de que fue con Pedro, pero no hemos podido verificarlo. Ok, chao. Patricio. Patricio. Nuestra primera noche juntos. Y la última. ¿Por qué me odia? ¿Por qué me odia, Rosaura? Porque viniste a destruirme. Y antes que lo hagas, te destruyo yo. No. Usted se destruye sola. Usted se destruye con su rencor, con su amargura, con su odio, con su egoísmo. Se ha llevado a toda su familia por delante, a sus hijos, convirtiéndolos en unos muñecos que usted cree que puede manejar a su antojo. Todo estaba bien hasta que tú llegaste. Claro que estaba bien. Porque eran unos títeres a los que usted podía manejar como se le diera la gana. ¿Y a ti qué te importa? Tiene toda la razón. A mí no me importa. Pero a usted sí. Porque las cosas cambiaron. Las reglas del juego cambiaron. No la culpe, don Honorio. Alejandra es una buena chica. Sobre todo con usted. No sé qué pensar, Marga. Escuche a su corazón, señor. Hágale caso. Usted sabrá qué hacer. Ya. Déjame solo, por favor. Sí, señor. Permiso. Las reglas ya no son las mismas. Los tiempos han cambiado. Ya no va a reinar más. Rosauro. No. Los tiempos han cambiado. Me robaste a mi familia A mi hijo Me robaste todo Y eso lo vas a pagar Se está vengando No Estoy haciendo justicia Eso no es justicia, Rosaura La justicia no se logra con engaños Y todo en su vida usted lo ha conseguido así Con engaños Palabras Su vida es una farsa Fuera de mi casa Algún día Algún día se va a saber la verdad, Rosaura Montenegro ¿Cuál verdad? La que usted oculta Podrá Podrá sacarme de sus tierras Podrá hacer que todos desconfíen de mí Podrá meterme a la cárcel si quiere Pero jamás Escúcheme bien, jamás Voy a dejar de luchar Desde donde yo esté ¿Qué es lo que sabes? Que su maldad Y su ambición no tienen límites Pero a mí no me va a vencer Tengo muchas formas para doblegarte Para doblegarme Me va a tener que matar Porque solo muerta Porque solo muerta Voy a dejar de luchar ¿Estás bien? ¿Estás bien? Nada No logré ubicar a Juan Pedro Yo sí hablé con él Y no acepta nada Era de esperar Vamos Marcos Roldán 001 Ajá Dos Tres Listo, gracias ¿A dónde vas? ¿No te vas a quedar a defender A tu princesita encantada? No, no Voy a dejar que tu marido Se encargue de eso por unos días Tengo que hablar contigo Mira Yo No tengo nada que hablar contigo Con permiso Ah Y siéntate como en tu casa Marcos Roldán ¿Quién eres, Marcos Roldán? No importa Pronto lo vamos a descubrir ¿Es todo? Falta una maleta y el saco Buscamos a la señorita Alejandra Vivanco Soy yo Pesó sobre usted Una acusación de robo y estafa Acompáñenos, por favor Unidos Acompáñenos, por favor Unidos